Canta tu bodiga, en guri waral, en guri waral, en guri waral, en guri waral, en guri waral es la vez Yo no sé si ustedes creen que el poder de Dios está aquí, o acaban creer que el poder de Dios Chabir la felicidad, chabir la petición, chabir, 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 chabir Está aquí, está aquí, ¿cómo harás? Aleluya Chabir, está aquí, chabir, está aquí Aleluya Está aquí, está aquí, aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí, sí, aleluya, el Señor está aquí Lo siento en mí, vamos, aleluya, vamos Está aquí, está aquí, aleluya, el Señor está aquí Señor, Señor, vamos Ayúdame, 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 ayúdame Señor Chinato, 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 Chinato Chinato, chalauagau Cada día más Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Es tu nombre de 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 poder Es tu nombre Es tu nombre mujer Espíritu sea Ayúdame Amor Amor Ayúdame Espíritu sea Áblame 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 Con tu poder Áblame Con tu poder Áblame Con tu poder Áblame Con tu poder Áblame 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 Libertad 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 Se rompen las cadenas Vamos, se rompen las cadenas Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Fuego está cayendo, vamos Fuego está cayendo, fuego está cayendo Fuego está cayendo, fuego está cayendo Fuego está cayendo, vamos, vamos Fuego está cayendo, fuego está cayendo Fuego está cayendo, está cayendo, está cayendo Fuego está cayendo, poder y el Espíritu Santo Fuego está cayendo Fuego está cayendo, poder y el Espíritu Santo 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 Te está quemando, te estaba ausitando Olé Ay, regléntale la show, amaya, regléntale la show Te esté volando, te está quemando, te está quemando Viene más, viene más, viene más, viene más, viene más ¡Está quemando, está quemando, está quemando, está quemando, está quemando! ¡Quiere más! ¡Quiere más! ¡Está quemando, está quemando, está quemando! ¡Pastoras, pastores, siéntalos, 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 siéntalos! ¡Sí, todos los empiezan! ¡Está quemando, está quemando, está quemando, está quemando, está quemando! Hay un fuego en tu vida Hay un fuego en tu vida Quizá tu maestro Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Yo siento que son las manos de mi Dios Yo siento que son las manos de mi Dios Ahí te está quemando en este momento Chacamana por presencia de Dios Chacamana por presencia de Dios ¿Cuántas veces has llorado en el proceso? Ay, tu victoria está cerca, está cerca, está cerca, está cerca, está cerca Chacamana, ve, chacamana, ve, chacamana, ve, chacamana, ve Señorita, ahí está tu amigo fiel, el que no falla Han herido tu corazón Levántate, levántate en el nombre de Jesús Mi socorro viene de ti 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 Corra, doctor, huaral, corra, doctor, huaral, corra, doctor, huaral Aquí es el mejor lugar donde tú puedes hablar con él Esta es la casa de mi padre Esta es la casa de mi padre Esta es la casa de mi padre